El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, recibe en el gran comedor de Palacio de Gobierno a 110 niños. Del hogar Sagrada Familia, menores entre 7 y 8 años que han asistido a la Casa de Gobierno para compartir un nutritivo desayuno a base de productos lácteos con ocasión a celebrarse hoy, el Día Mundial de la Leche. Vamos a escuchar este breve diálogo que sostiene el jefe de Estado con los menores. Médicos, enfermeras, profesores y un montón de policías. Qué bien, seguridad. Bueno, nos vamos a sacar una foto todos juntos. Si se ponen aquí alrededor... Se invita a los niños a acercarse al señor presidente para la foto. Bien, escuchamos las palabras del presidente de la República. Hay que mencionar que hoy es el Día Mundial de la Leche, que se celebra el 1 de junio en todo el mundo. Y el jefe de Estado ha recibido a estos menores de edad, que son del Hogar Sagrada Familia. Es una institución ubicada en el distrito de Ventanilla, en el Callao. Y es una actividad que tiene por finalidad incentivar el consumo de la leche y derivados lácteos, así como promover las cualidades de este alimento, entre las que destacan su alto valor nutricional. Eso es reconocido por todo el mundo y especialmente para el crecimiento y desarrollo de los infantes, niños y adolescentes. También el fortalecimiento, por ejemplo, del calcio, los huesos, que es lo que se conoce una de las propiedades de la leche, que es fortalecer el calcio. Ahí están los menores, están organizándose en base a los tamaños. Son niños de segundo y tercer grado de primaria. Varían entre 7 y 8 años las edades. Está el presidente de la República también va a sostener esta fotografía oficial. Está el ministro de Agricultura y Río, José Manuel Hernández, que es el ministro del sector, precisamente, Agricultura, y que está encargado, precisamente, de promover el consumo de la leche. Y también está Máximo San Román, que es consejero presidente. Recibe también su botellita de yogur. Es un derivado del lácteo. Estas son imágenes en vivo para todo el Perú, desde el gran comedor de Palacio de Gobierno. Hay que mencionar que, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Ganadero, impulsado por el MINAGRI, el Ministerio de Agricultura y Riego, se plantea alcanzar el consumo per cápita recomendado por la FAO. Esta institución de las Naciones Unidas, encargada del tema de alimentación, que suba a 120 litros por persona. Sí a la leche es el grito. Vamos a escuchar. Uno, dos, tres. Sí a la leche es el grito de los menores. Mencionábamos que se plantea alcanzar el consumo per cápita recomendado por la FAO a 120 litros por persona al año, al 2022. Es decir, se incrementaría en 38% el consumo actual, que es 87 litros por persona al año. Se busca promover, entonces, el consumo de la leche, que tendrá un efecto en la demanda de los productos lácteos. Es importante articular la oferta de estos productos para asegurar la sostenibilidad de una ganadería competitiva láctea. Involucra una alta interrelación con acciones planificadas e integradas al interior del MINAGRI, justamente al sector del que hablamos, que tiene al Ministro presente, y con otros sectores para un desarrollo de zonas ganaderas, lecheras, reconocidas y con potencial de hacer atender los demás del mercado. Están las menores, hay las niñas que están, por ejemplo, abrazando al presidente, están acercando a él, están que les sostienen la mano, el presidente sonríe, por supuesto. Es una actividad que se viene desarrollando en vivo para todo el país. En el Palacio de Gobierno, están los menores ya sentados otra vez, están tomando su desayuno, es un desayuno de botellas con yogur, con leche chocolatada. Vamos a escuchar a Anaí Vidarte. Quiero agradecer por invitarnos a su palacio y a desayunar esta rica leche, porque la leche es buena para nuestra salud y para crecer. Les invitamos a nuestro hogar Ventanilla, Comunidad de Niños Sagrada Familia. La pequeña Anaí Vidarte, ella es del tercero A, del Hogar Sagrada Familia, que son básicamente las niñas que están representando a sus más comunidades. por venir al palacio, no es mi palacio, es el palacio del pueblo de todo el país. Yo no soy el dueño de esto, yo lo ocupo por cinco años. Y después vendrá otra persona, de repente una señora, de repente un señor, ya veremos, hay tiempo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí. Escuchamos entonces este pequeño diálogo del presidente de la república, quien aplaude. Se agradece la asistencia de todos. Ha participado entonces de este desayuno altamente nutritivo, con ocasión a celebrarse el Día Mundial de la Leche, hoy 1 de junio. Se despide, entonces el presidente de la república, con estas imágenes nosotros despedimos desde el palacio de gobierno. María Jesús. Muy bien, Jorge, mal, por importante la información que nos cuenta, son 108 niñitos del Hogar Sagrada Familia en el Día Mundial de la Leche, y esta niñita ha invitado al presidente de la república a que vaya a Ventanilla y visite su hogar sagrada familia. La niña Anaí Vidaurre, quien ha elogiado, ¿no es cierto?, el hecho de ser invitados a Palacio de Gobierno para tomar este delicioso producto como es la leche. Bien, hasta aquí la información, lo vio a través de TV Perú y 7.3 Noticias, la información que necesita.